Hola a todos, este vídeo está dedicado a responder una consulta que ya me habéis realizado en diferentes vídeos anteriores, dedicados a temas de telefonía, donde vemos los comprobadores de línea, los comprobadores de presencia de tono sencillos. Uno de los más sencillos es utilizar el propio auricular de un teléfono, le cambiamos la clavija, la RJ9 por una RJ11, y ya tenemos un comprobador de línea que nos indicará el tono, vamos a ir el tono en el auricular del teléfono, por lo tanto uno de los más completos. Otro modelo que os he enseñado es con un filtro de ADSL, modificar el mismo, añadirle los dos diodos en los laterales y tenemos otro comprobador. Y luego pues el más sencillo de todos, el de los dos diodos, la resistencia, típico, y el que os mostraba en uno de los últimos vídeos. Con solamente un LED en lugar de los dos del vídeo anterior, pero que enciende tanto en un sentido como en el otro sentido que tengamos la línea. Pues bien, la consulta era, ¿qué cables utilizo de un cable que tenga? Por ejemplo, de cuatro hilos, como sería este, o de seis hilos, ¿qué cables son los que tengo que utilizar para conectar en el conector RJ11? Pues bien, la respuesta es los dos centrales. Tipos de conectores RJ11 hay cuatro modelos diferentes, todos del mismo ancho, y todos tienen seis posiciones donde insertar pines, pero no todos llevan los seis pines. Este es seis posiciones, seis contactos, seis pines, seis posiciones, cuatro contactos, cuatro pines, seis posiciones, dos contactos, que es el más habitual, o bueno, mejor dicho, es uno que nos vamos a encontrar bastantes veces, pero el más habitual que vamos a encontrar en la tienda es el de, bueno, este sería ya de cuatro posiciones, cuatro contactos, también lo tengo, es un poquito más estrecho, pero coincide completamente con la clavija. Bueno, pues bien, vamos a hablar de los centrales, los de seis posiciones, cuatro pines, que es el más habitual que os vais a encontrar. Utilizaríamos para este conector los dos pines centrales, lo mismo que para todos los anteriores. Entonces, según el cable que tengamos, un conector de seis pines, cuatro contactos, tal como veis, dos cablecillos, usamos los dos centrales. Este otro, que solamente tiene dos contactos, los dos centrales, todos los demás están vacíos los huecos. Es un cable más ancho, pero solamente tiene dos cablecitos, lo dicho, los dos centrales. Otro cable, también, este un poco más estrecho que el anterior, también solamente usa los dos, todos como veis, todo cable de línea que le llegue al teléfono va a venir por los dos centrales, aunque tengamos tipo este, cuatro conectores, cuatro contactos. Tenemos cuatro contactos, cuatro cables conectados, pero solamente nos valen los dos centrales. Por lo tanto, este, si lo cortásemos, sabemos que tendríamos que utilizar el rojo y el verde, que son los centrales. Un típico cable con cuatro hilos, aquí veis el rojo y el verde en el centro, y aquí uno ya, como cultura general, con los seis contactos, seis hilos. Entonces, pues nada, estos, tanto unos como otros, todos nos sirven para la misma roseta de telefonía, tanto unos como los otros, tal como veis. No voy a tener ahora ninguno de los estrechos, todos son del modelo ancho. Exacto, efectivamente, todos son del modelo ancho, no tengo ninguno del modelo estrecho. El de cuatro PC, que sería este. El más habitual que os vais a encontrar en la tienda, que os van a vender, va a ser el de seis posiciones, cuatro contactos. Pues nada, espero haber aclarado la duda, y ya cuando tengáis que montar alguno de los comprobadores de línea, ya sabéis que tenéis que utilizar los dos cablecitos del centro. Un saludo para todos.